Vacila los rumberos Del Caribe aflora, bella encantadora Con mar y río, una gran sociedad Barranquilla hermosa, yo te canto ahora Con gratitud y amor, del cantor al pueblo que adora A la nobleza y sentirte a tu gente acogedora A mi patria chiquita que me apoyó Un hombre para mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía mis catorce primaveras Blá 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 bl En Barranquilla En Barranquilla En Barranquilla Y con usted Cherito de Castro De Barranquilla con sabor De Barranquilla con sabor De Barranquilla me quedo, me quedo a pasar De Barranquilla me quedo, me quedo a pasar Con sus mujeres, queridas son sus mujeres De Barranquilla me quedo, me quedo a pasar De Barranquilla me quedo, me quedo a pasar De Barranquilla me quedo, me quedo a pasar